Collins, que es un periodista británico, ha fincado en el Perú lo que está pasando precisamente en su país y este nuevo cambio de gobierno. Dan, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación, Francisco. A ver, efectivamente, como se hizo en el reportaje, los mercados se han calmado un poco con la nominación de ZUNAC. Le recuerdo al público que este problema se generó cuando Listras decidió lanzar un plan donde disminuía impuestos a los más ricos, pero al mismo tiempo aumentaba los gastos por el tema energético. Entonces, claro, las cuentas no cuaran y hay que saber que cuando un país está endeudado, pues la opinión de los inversionistas cuenta muchísimo. Ella no tuvo en cuenta eso y, bueno, fue un desastre absoluto y con consecuencias en la vida de la gente. Evidentemente, eso es todo el tema hipotecario. Bueno, a ver, lo que quería preguntarte es, efectivamente se ha calmado un poco, pero claro, no la va a tener tan fácil ZUNAC, ¿no? Me imagino que ahora, como dice en el reportaje, como se ha calmado los mercados, va a esperar todavía unas semanas antes de anunciar su plan económico, ¿no? Yo no creo que lo va a tener fácil. Creo que tiene razón, Francisco. La coyuntura actual en el Reino Unido, tanto como en Europa, es muy complicada por la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y el hecho de que Rusia sea el mayor proveedor de gas a Europa. Obviamente, Alemania es el país más afectado y menos en el Reino Unido, pero igual la coyuntura global con el aumento de los precios de energía, sobre todo como Europa y el Reino Unido incluso, está entrando a invierno. Es un gasto importante, los precios han subido enormemente, hasta el 70% en algunos casos, y obviamente también la crisis del costo de la vida también, o sea, la inflación en general. Y lo que mencionaste de lo que se llamaba el presupuesto de Liz Trust fue, sí, una catástrofe, básicamente una catástrofe de medida económica que hizo caer incluso la libra esterlinga, que obviamente tuvo un efecto magnífico, el efecto de la inflación que ya está enfrentando el pueblo británico y la subida de tasas de intereses en los bancos, sobre todo para bibliotecas y otros tipos de créditos. Así que creo que ahora con Rishi Sunak, que ha sido el ministro de Finanzas entre 2020 y 2022, hay más calma, es una persona que en ese sentido inspira más confianza como su manejo económico. Y creo que algunas cosas que él también dijo cuando asumió este puesto, ¿no? Prometió ganar la confianza de la gente. También dijo que prometió acciones y no palabras, quizás una referencia ahí, a Boris Johnson, su predecesor, que era excelente para hablar, ¿no? Pero quizás más caótico en las políticas, ¿no? Y quizás yo creo que ahora él es el único candidato, digamos, en el Partido Conservador, que puede ganar al labor, el partido laborista, la oposición, en ese momento. Que ellos, y yo creo que tienen razón, están llamando a nuevas elecciones. Pero con Rishi Sunak han tenido que, bueno, aguantar un poco, porque después de la crisis con Boris Johnson, que renunció hace unos meses, y lo que asumió Bruce Truss, que duró solamente 50 días, que es el récord por el tiempo más corto por un primer ministro o primera ministra en el país, ha sido un desastre para el Partido Conservador y para el gobierno. Y creo que Rishi Sunak probablemente fue el único candidato dentro del partido que pudo salvar el partido en ese momento. De acuerdo. Efectivamente, no hay que olvidar que Sunak fue rival de Luis Truss para reemplazar precisamente a Boris Johnson, ¿no? Y al final perdió en la elección interna del Partido Conservador. Ahora, él, bueno, enfrenta efectivamente esta presión por parte de los laboristas, porque como se ha dicho en el reportaje, si las elecciones fueran ahora, los laboristas arrasarían con los conservadores, ¿no? Había seguramente una derrota amplia, ¿no? ¿Cuánto crees tú que él pueda aguantar? Claro, va a depender mucho de la acción que vaya a tomar, y estamos a la espera de su famoso plan. Pero, presidente, efectivamente, habrá que ver cuánto tiempo aguanta y se logra terminar su mandato hasta el año 2025, en eso me parece 2025, ¿no? Sí, yo creo que sería difícil ahora que adelanten las elecciones simplemente más por una cuestión institucional, el hecho que hay, aunque no elegido, pero hay un primer ministro del partido elegido democráticamente. Así que sería quizás difícil adelantar las elecciones si no hay una crisis. Hemos tenido una crisis, pero ahora creo que en adelante es más difícil que repite esos problemas. Yo creo que lo que tiene a su favor, Recizuna, que es obviamente hábil, es joven, el más joven en 200 años, 42 años, entiende bien la economía, es súper importante en este momento, y está un poco más centrista también que sus antecesores, sobre todo Liz Truss, más amigable con el medio ambiente, que es un tema obviamente muy importante con la crisis de cambio climático. También está rechazando medidas para hacer fracking, por ejemplo, y creo que está hablando también de poner posibles impuestos para las industrias de hidrocarburos. Así que él quizás tiene más olfato de lo que quiere el pueblo, el público en general en el Reino Unido, y también a su favor es el hecho que sea en un país ahora multicultural, que sea el primer ministro en la historia de color, por decirlo así, ¿no? Indio, de religión hindú, hijo de inmigrantes, padre médico, mamá, la dueña de una farmacia. Pero, digamos, ahí no es, digamos, del pueblo, por decirlo así, a lo peruano, no es de origen clase media, pero fue educado en Winchester, un colegio privado muy exclusivo, luego estudió en Oxford y luego un MBA en Business, ¿no?, en Stanford. Y ganó, bueno, por su lado, trabajando en finanzas en Goldman Sachs, por ejemplo, ganó su dinero él, ¿no?, pero más por el hecho que está casado con Adita Murthy, Murthy, que es la hija del llamado Bill Gates de la India, Narayana Murthy, que es un billonario y que tiene una fortuna de aproximadamente 9.000 millones, y la fortuna de la pareja, Rishi Sunaki y su esposa, vale algo de, según la cifra que hemos visto, 826 millones de dólares. Más ricos que el rey, más ricos que el rey. Más ricos que el rey de esterlinas. Así que no es, digamos, es, 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 ciertamente pertenece a, a la elite. Claro. En el Reino Unido, y han hecho su fortuna, vale más de, de la fortuna de Ray Carlos III. Exactamente, exactamente. Ahora, eh, la verdad es que, bueno, tú hablaste del franque un poco para el público, le explico, ¿no?, que el franque es una manera de, de explotar petróleo distinta de la clásica, este, que es, puede ser incluso más contaminante, eventualmente, por lo que se utiliza varios químicos, que la, la manera clásica de que ya es contaminante, de sacar petróleo. Quería un poco para, y que es muy, muy, este, digamos, hemos, eh, discutida, Estados Unidos, en gran parte, su nivel de, de, de producción petrólea se debe gracias a ese sistema, pero en varios, otros países se rechaza, como en el caso del Reino Unido, también en Polonia, y otros países no quieren saber nada con ese sistema de explotación petrólea. Un poco para explicar al público, eh, ese tema ambientalista que mencionaste. Eh, bueno, eh, lo que llama la atención, y muchos lo relacionan, lo que está pasando es en la estabilidad política del Reino Unido, lo relacionan con el Brexit, ¿no? Desde que pasó el Brexit, pues simplemente hace un desbarajuste. Primero fue una responsabilidad del primer ministro David Cameron, ¿no? De haber, de haber convocado ese Brexit por razones políticas, a pesar de que él era pro-europeo, en fin. Y después ha venido una sucesión, ¿no? De, de errores, de la propia Teresa May, que disuelve el Parlamento, convoca nuevas elecciones, este, se queda sin mayoría absoluta, este, pues un primer, como tú dijiste, el primer ministro Boris Johnson un poco, bueno, que habla mucho, podía ser simpático, pero en fin, un poco especial el señor, en fin. Y además, desde el punto de vista institucional, todo este tema ha sido bien complicado, incluso Boris Johnson suspendió el Parlamento, cosa que no sucedía, no sé hace cuánto tiempo, o sea, desde el punto de vista institucional, Reino Unido ha sufrido, pues una especie de tormenta, y ahora estos cambios, o sea, tú concuerdas con lo que dicen, que el Brexit, de alguna manera, ha generado, ha contribuido a generar esta inestabilidad en el Reino Unido? Sin duda, Francisco, el Brexit sí ha contribuido a la instabilidad, y ha tenido un impacto económico que es indudable, o sea, estamos hablando de miles y millones de dólares perdidos en comercio, y además, todos los gastos implicados en salir de la Unión Europea, con todo un sistema federal, digamos, de hacer comercio con el mundo, ahora el Reino Unido tiene que hacer eso solito, y además, hemos visto problemas en los últimos meses y años, por ejemplo, una falta de combustible en el país, que tiene que pasar por un puerto, un solo puerto, desde Francia, eso sí ha tenido problemas, y había como colas y colas de camiones que no pudo pasar, por varias razones, así que sí ha tenido un impacto económico fuerte, y eso sí ha sido más agudizado por la situación este año, sobre todo con la guerra en Rusia, y la situación de inflación a nivel global, así que sí, el Brexit es quizás el tema más controvertido en el país, y el partido conservador ha tomado las rendas del Brexit, ha sido el partido que ha entregado el Brexit al país, sin embargo, como usted mencionó, David Cameron llamó al referéndum, pero no fue a favor, fue un sector del partido que fue a favor, ¿no? Luego, Boris Johnson era un, digamos, llamado Remain, o sea, en contra del Brexit, pero cambió, para poder asumir el poder, Liz Truss también, aunque solamente duró 50 días, fue también en contra del Brexit, pero cambió porque fue la política del Estado, digamos, del gobierno, e incluso Rishi Sunak ahora, aparentemente era a favor del Brexit, y quizás ahora, sí, con la entrega del partido, en el gobierno, que para, digamos, hacer funcionar el Brexit, eso sí, quizás es el reto más grande que tiene, ¿no? Porque implica tantos, es muy complejo en términos económicos, hay mucho trabajo que hacer para poder, digamos, ajustar las cuentas, ¿no? Para que, para, el Reino Unido puede tener una economía que está parecida a lo que tenía antes, ¿no? Así que es, es muy complicado, y obviamente también, por el otro lado, dejando por, a un lado, la situación económica, es, es un tema, digamos, socialmente complicado también, porque hay gente a favor del Brexit, que, pero sin considerar, digamos, el aspecto económico, simplemente por motivos, digamos, patrióticas, o nacionalistas, y eso a veces no tiene mucho que ver con la realidad, por eso es interesante que Richie Sunak, un, un indio, es ahora el líder del partido conservador, digamos, en un partido más de derecha, que el partido laborista, y tiene varios colegas también en, en el gabinete, incluso, que ha sido también, que, que son, eh, indios, eh, británicos, que son, bien de derecha, y uno de ellos es a Suela Breverman, que hace una semana renunció de ser la ministra del interior, eh, y nuevamente ha sido seleccionado por Richie Sunak, ah, para ser la ministra del interior en el, no, en su gabinete, esa es una, una, una ministra que fue bastante anti-inmigración, ah, en su discurso, siendo como Richie Sunak la hija, de, de inmigrantes, ¿no? Así que hay una, eh, la política ha vuelto más compleja, ¿no? No es tan, no es tan sencillo como, como parece, ah, y ahora sí, quizás es un reflejo del, del, del multiculturalismo del Reino Unido en ese momento, tener gente que son hijos de inmigrantes, ah, proponiendo políticas anti-inmigrantes, ah, en el partido de gobierno. Bueno, es como en Estados Unidos los latinos, también se han vuelto, anti, muchos latinos son anti-inmigrantes, es algo, algo, efectivamente, ¿no? Ahora, es verdad que además en, en Londres tienen un alcalde también de la, que viene de la inmigración, y bueno, el que fue ministro de, el que fue ministro de, el que fue ministro de Liz Truss, eh, que es de origen de Ghana, ¿no? O sea, efectivamente hay una especie, que la, la generación de la, digamos, el, de los hijos de inmigrantes, es curioso porque en Inglaterra tiene mucha, mayor presencia política que en Francia, ¿no? En Francia no llegan tan, tan alto los, eh, descendientes de inmigrantes, es bastante interesante lo que está pasando en el Reino Unido. Ya para cerrar esa entrevista, eh, una consecuencia colateral, eh, de lo que fue el Brexit, eh, ¿cómo ves tú el tema de Escocia? Porque, eh, Nicola Sturgeon insiste en el tema de la independencia, hay un problema institucional ahí, ¿no? eh, donde finalmente el, necesita el apoyo del gobierno británico, que no se lo va a dar, entonces quiere recurrir a la Corte Suprema. ¿Hasta qué punto crees tú que ella puede tener éxito en esa, en esa, en ese pedido para que se pueda realizar el próximo año un referéndum sobre la independencia escocesa? Sí, es una pregunta muy interesante, porque a raíz del Brexit, eh, la, la, el movimiento independentista de Escocia, realmente se ha reinvigorado, eh, porque sí, eh, sí, no sé si acuerdan, pero antes del, del, del referéndum del Brexit, hubo un, un referéndum también llamado por David Cameron, el ex primer ministro conservador, eh, para, eh, votar sobre la independencia de Escocia. Uh-huh. Y, y era un, digamos, eh, muy estrecha, la, el, el margen entre el sí y el no, ganó el no al final para, para, eh, para, en contra de la independencia, para quedarse con el Reino Unido. Pero eso sí, más, gracias a Gordon Brown, también un ex primer ministro, pero también, pero laborista, escocés, que también, eh, fue, eh, un ex ministro de Economía, que habló de los problemas económicos que puede enfrentar a esos escoceses, eh, saliendo del Reino Unido, eh, sobre todo con sus, ah, sus, su, ah, bonos de jubilación. Eso fue, fue, bueno, eso es un detalle, pero ahora sí, la, 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 el movimiento independista es más fuerte, ah, Escocia votó en contra del Brexit, aunque siendo parte del Reino Unido, eh, fue también, eh, lamentablemente por, por los escoceses, incluido en todo ese proceso. Así que ellos dicen que no le conviene, y aunque la, 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 la lideresa del partido independista ha saludado a Rishi Sunak como el nuevo primer ministro, ella insiste que, que debe haber nuevas elecciones, y también estás insistiendo en, eh, en esas acciones que mencionaste para poder, ah, independizar a Escocia del Reino Unido. Una cosa que sería, quizás, eh, quizás, eh, uno de los impactos del Brexit más, eh, nefastos, creo, creo yo, para el Reino Unido. Claro, efectivamente, efectivamente. Vamos a ver qué pasa con este pedido, no sé qué, qué le responde la Corte Suprema a Nicola Sturgeon, y puede realizarlo o no ese referéndum, aparentemente las, las posibilidades serían mínimas, según se dice, pero podría ser, nunca se sabe, ¿no? Bien, Dan, muy interesante, todas esas explicaciones, vamos a, como digo, y estaremos también a, a la espera de que el señor Sunak presente su plan, todavía en algunas semanas. Gracias otra vez. Muchas gracias, Francisco, tiempo es interesante estar en el Reino Unido, parece cada vez más, quizás, la, a la política de Perú, bueno, quizás en los últimos meses, pero ahora sí, quizás, hay, 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 y la buena noticia obviamente es que ya no necesita una visa para los peruanos para ir al Reino Unido, que es una noticia muy positiva. Exactamente, muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien, recordemos la pregunta.